hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a estar viendo el top 5 de teléfonos de gama de entrada para todas aquellas personas que andan buscando un teléfono nuevo que quieren cambiar el que ya tienen pero no quieren gastarse mucho o tienen poco presupuesto aquí les voy a estar recomendando 5 dispositivos que la verdad tienen bastantes buenas características a pesar del precio así que si no se le quieren perder los invito a que se queden vamos a estar viendo de varias marcas desde motorola tsl y también samsung así que de una vez los invito también que se suscriban al canal que dejen un like y comenzamos ya a ver de cuáles dispositivos estoy hablando estos teléfonos andan desde los 100 dólares hasta los 200 dólares no pasan de los 200 dólares pues como les digo son económicos pero a pesar de eso tienen buenas características que a mi parecer son de los mejores que hay en el mercado en este año así que de una vez comenzamos ya a ver de cuáles teléfonos estoy hablando y veamos aquí y comenzamos con el motorola moto e 32 s vamos a estar viendo aquí algunas imágenes de este dispositivo y también aquí sus características principales que sería una pantalla de 6.5 pulgadas de 720 x 1600 píxeles un procesador mediatek helio g37 en ram tenemos 3 y 4 gigabytes almacenamiento de 32 y 64 gigas expansión micro sd la cámara principal que sería de 16 megapíxeles batería de 5000 miliamperios que aquí se me hace bastante bien la mayoría de teléfonos ya traen 5000 miliamperios ya tiene android 12 y el precio de este dispositivo anda por los 130 140 dólares dependiendo el país pero de ahí no pasa de 150 dólares no pasa lo que sería este dispositivo algunas ventajas que tiene carga rápida de 15 watts que es la carga normal el el casa de refresco tiene 90 hertz así que se me hace bastante bien este dispositivo por allí anda el precio como les menciono en 140 dólares y continuamos con el otro que sería el realme c30 vamos a estar viendo aquí el diseño bastante particular bastante llamativo pero vamos a ver aquí sus características principales que eso es lo importante este es de los teléfonos más económicos que vamos a estar viendo una pantalla lcd de 6.5 pulgadas resolución hd plus procesador unisonic de 612 este trae un procesador de unisonic que para los que no conocen este procesador en esta marca de procesadores pues está sacando bastantes luego tenemos 2 y 3 gigas de ram que la verdad pues para el precio que tiene 3 gigas está bien almacenamiento de 32 gigas y tiene micro sd hasta un terabyte la cámara trasera es de 8 megapíxeles la cámara frontal de 5 megapíxeles y una batería 5000 miliamperios con carga de 10 watts así que está bastante bien el precio de este teléfono es desde los 92 euros que serían más o menos unos 95 dólares por allí anda casi por los 100 dólares como les digo los dispositivos que vamos a estar viendo andan por ese precio y el siguiente que vamos a ver es el opo a 16 un gama de entrada con un procesador de helio de 35 aquí pueden estar viendo ustedes el diseño del teléfono que la verdad está bastante bien se me hace bastante bonito pero como les digo sería aquí lo principal que vemos son las características una pantalla lcd de 6 con 5 pulgadas hd plus tenemos aquí el procesador helio g35 tenemos de ram 4 almacenamiento 64 una cámara frontal de 8 megapíxeles cámara trasera de 13 megapíxeles y tenemos aquí su batería también de 5000 miliamperios con carga de 10 watts como pueden darse cuenta la mayoría de teléfonos anda ya en 5000 miliamperios y aquí tenemos algo otras opciones tiene wifi hace lc bluetooth 5.0 jack de 3.5 y usb tipo c tenemos selector de huellas lateral el precio de este teléfono anda por los 155 euros que serían 160 dólares más o menos así que este sería el opo a 16 que sería el tercero que vamos a estar viendo en esta lista luego continuamos con una marca que no es tan conocida bueno aquí en el salvador si ya está llegando un poco más que sería el tsl 20 que vamos a estar viendo este sería tsl 20 y aquí están sus características que sería un procesador de mediatek helio p 22 una pantalla lcd ips sería hd plus de 6.5 pulgadas este teléfono ya trae hasta 6 de ram trae de 4 o de 6 también tenemos almacenamiento de 64 o 128 y tenemos también una cámara principal de 48 megapíxeles una cámara frontal de 8 megapíxeles la batería de 4.000 miliamperios que aquí si baja comparación de lo que hemos venido viendo pero a pesar de eso 4.000 pues no está tan mal pero si hubiera sido mejor que traerá los 5.000 pero este sería pues el tsl que vamos a estar viendo también les voy a mostrar aquí su precio el precio de este teléfono anda desde los 150 euros el de 64 y 170 euros el de 128 que sería más o menos 175 dólares por ahí más o menos pero este sería el cuarto dispositivo que yo les recomiendo por menos de 200 dólares y continuamos el último sería el samsung a04s no podía faltar un samsung en esta lista para mí uno de los mejores de gama baja el a04s así que vamos a estar viendo aquí las características pantalla de 6.5 de 720 x 1600 píxeles procesador exynos 850 un procesador de la casa tenemos 3 de ram o 4 gigas también almacenamiento de 32 64 o 128 la podemos expandir con micro sd cámara triple en la principal de 50 megapíxeles batería 5.000 miliamperios aquí volvemos a subir a los 5.000 miliamperios ya tiene android 12 y pues este sería el el dispositivo que yo les recomiendo por parte de samsung junto con el samsung a 13 pues están casi a la par pero este es un poquito más barato por eso lo puse en esta lista vamos a estar viendo que aquí algunas características que tiene tasa de refresco de 90 hertz y el precio anda por los 170 euros que serían unos 175 dólares por eso lo puse aquí porque es un poco más barato que el a13 y casi tienen las mismas características pero entonces amigos estas serían mis recomendaciones por si ustedes andan buscando un teléfono de gama de entrada y no quieren gastar mucho dinero estos 5 díganme ustedes en los comentarios cuáles parece mejor dispositivo o si tienen alguna otra recomendación también la pueden dejar aquí en los comentarios yo les agradezco que se han quedado hasta el final del vídeo así que nos estamos viendo en el siguiente muchas gracias por quedarse hasta aquí no olviden suscribirse al canal dejar un like nos vemos siguiente gracias